La narrativa de información al día de hoy es el discurso del presidente de la república la mañana de ayer va 1 hora 52 minutos duró la exposición del primer mandatario frente a la asamblea nacional 12 ovaciones y puntos neurálgicos que allí se trataron Bata crecimiento económico, empleo, inflación, corrupción y fideicomiso y paraíso terrenal primero vamos a poner este corte donde el presidente habla que está de acuerdo con la ley de extinción de dominio para erradicar la corrupción administrativa y que esperan para aplicarla por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano en consecuencia en consecuencia solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito entre otras cosas banda pero vamos a parar ahí ahí que se aplica el liderazgo porque en todos los temas que hemos dicho aquí como la ley de partidos y organizaciones y demás que duró más de una década dando vueltas y dando tumblo luego en la aprobación del nuevo código penal de la república dominicana que tiene 20 años la ley de extinción de dominio aparece por el mismo camino y yo siempre me pregunto lo mismo en todo esto quiénes son los jefes políticos del organismo del primer poder del estado que se llama el congreso nacional quiénes son los que llevan a los legisladores o el liderazgo político de su partido y entonces por qué le piden al congreso que aprueben o tal cosa si lo que tienen es que llamar a su congreso si te decirle esta es una orden partidaria de que esto es necesario que se haga lo que pasa es que aquí con el tema de la ley de extinción de dominio que ciertamente como dice el gris tiene 10 años dando vuelta aquí no se trata de vericuetos jurídicos no, aquí se trata de que le tienen miedo como el diablo a la cruz los políticos, todos, absolutamente todos porque de lo que se trata señores es de que las cuentas tienen que ser claras y a través de ese mecanismo de ahora en el caso del PRM yo creo que ellos tienen entonces una responsabilidad adicional ¿por qué? porque si bien sabemos la calaña de los políticos aquí la calaña eso que fue un llamado permanente de espacios como marcha verde no punidad, no corrupción y que se quite los robados fue asumido fue asumido por ellos por muchos que incluso están ocupando una curul entonces corresponde a ese congreso PRMista lo que pasa es que a mí no me llena de ilusiones y tengo que decirlo con honestidad lo dicho por el presidente Luis Abinader que si bien es cierto que es un recurso a mí me parece válido en el sentido de que la credibilidad del presidente fundamentalmente está contenida en el tema de justicia independiente con el tema ese es su capital político con eso es y es un ministerio público por lo menos su cúpula que hasta prueba en contrario está comprometido con todo eso ahora bien no puedo olvidarme en el tema este de la ley de partido o el código penal que también enarbolaron el mismo discurso y a la hora de la hora con campamento incluido frente a palacio el presidente cuando le tocó asumir posición dijo yo respeto lo que digan los legisladores entonces esto no es asunto de eso esto no es asunto de eso solo preguntarle solo preguntarle a propósito de eso de extinción de dominio cuando es que la cámara de diputados el presidente Alfredo Pacheco y todos los legisladores del PRM se van a pronunciar para sustituir en la cámara de diputados y pedirle al departamento de justicia de los Estados Unidos porque el diputado Gutiérrez de Santiago de la circunstancia número uno extraditado de Estados Unidos aún no ha sido sustituido y la cámara de diputados no le pregunta al departamento de Estado de Estados Unidos las razones de por qué tiene un legislador preso activo del congreso pero yo me quiero quedar para volver al tema de la ley de extinción de dominio y culminarte mi parte con esto decir decir que aquí parece que la presión va a ser de la gente con el tema de la ley de extinción de dominio para que no pase lo que pasó con lo de Fideicomiso eso no lo van a poner por debajo por debajo por debajo aquí la gente va a tener que palentonarse plantarse frente al congreso y hacer que esa ley se cumpla dale chance a Aristipo dale chance a Aristipo también el show sale para todos han dejado Aristipo con la palabra en la boca no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer pero no lo puedo creer pero no lo puedo creer si mejor